Música Que onda amigos de Youtube, como están aquí con ustedes, Mokiesa Gaming, trayéndoles capítulo número 7 de Sniper Ghost Warrior Parte 2 Aquí nos quedamos la última vez señores, y gracias a todos aquellos que piden los capítulos Gracias a todos aquellos que colaboran con Like, se lo agradecemos de corazón Y bueno, para que aquí vamos, aquí nos agarraron una gran balanceada otra vez Aquí, no me acuerdo, creo que nos identificaron Y nos hicieron trizas, loco Pero bueno, vamos a ver que tal nos va ahora Ah, su puta madre Ah, su chinga madre No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, 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 no te muevas Capítulo número 7, raza Ahora sí, ya nos vieron Oh, corre, corre Shinga madre ¡Faster, faster, 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 faster! ¡Covere fuego! ¡Faster, faster, faster! ¡Suscríbete a mi ¡Ven a ver eso, quieta y déjame trabajar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién? Ahí no había nadie, loco, déjate de mierdas Ahí no había nadie para que me hayan matado espelame un huevo mejor ahí no había nadie loco espelame vamos un intento más como si me encanta mamá vamos vamos si se puede si se puede cabrón bueno aquí ya sabemos que querramos o no nos van a ver cabrón la situación es llegar allá y cubrir que ponga la carga vamos vamos que raro pasan todos y el único que queda es el perro el perro es el que lo describe lo describe lo descubre a uno vamos vamos faster faster aquí me voy a cubrir para poner por la carga es que aquí es donde me mandan vamos detona esa mierda ya órale órale uff puta me pensé que íbamos a fallar otra vez qué pedo con ese man ¿te eres Anderson sí Merinov Merinov el uno y el único tú has escuchado de mí ¿eh? puedes faxar mi un resumen después estamos en el horno he 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 tus americanos están siempre corriendo a la mano es una botella de vodka se fue puta está ganando tiempo estaría feliz de ayudarte con esto ¿eh? quizás después te he dicho que sabes el peso de la ciudad de Loddick sí estoy miedo así deseo que nunca le daría los ojos en ese lugar terrible de nuevo pero los espíritus de las víctimas de Loddick demuestran y es la razón por la que estamos aquí ¿sí? eso en un cartón lleno de billes de 100 dólares no creo que tu compañero me gusta no te gusta pero no nos vinimos aquí para hacer amigos el más rápido que nos llegue a Loddick el más rápido que colega tu dinero y vuelve a tu vida social no digas más dices sígueme nos va a llevar a un campamento porque solo éste lo que conoce continuamos raza no digas que 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 no Tengo que ir al tercer piso para tomarle fotos, no sé a quién. Tengo que seguir este pilipollas. Según que usted es una rata de alcantarillas. Los humanos están siguiendo. ¿Cómo vamos a pasar aquí, cabrón? Como un carro. ¿Qué vamos a hacer? Entre la ventana, dice. ¿Ya? ¿Me dejaron solo ustedes, culeros? Uf, qué hecha más exquisito. ¡Loco, me dejaron solo! ¿Dónde chingados se fueron ustedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? ¡Oh no! ¡Abre el fuego! ¡Vámonos rápido! ¡Vamos! Puta, le fallé ¡Pero mami! Le fallé Ok, ya le pegué creo, ¿no? Ok, todo el rostro ¡Vamos! Carga, 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 carga ¿Y aquí a dónde? ¿Aquí a dónde? ¿Este es el tercer piso? ¿A dónde? ¿Aquí? Ok, hay un piso más Que se me hace que este loco me va a hacer trampa No sé, no confío en el rostro Ese rostro de mierda me da mala espina Ok Aquí ya tenemos que llegar ¡Oh oh! ¡Oh oh! Se va a romper el piso, vas a ver El piso se va a romper, loco El piso se va a romper, loco, vas a ver ¿Cuál soy yo, loco? Bueno, ese, ese soy el de las fotos, ¿no? ¡Oh, no! ¡Van a matar gente! ¡Van a matar gente! ¡Van a matar a todos los del pueblo, loco! ¡Qué maldito, va! ¡Chale! Pruebas fotográficas de genocidio ¡Bien! ¡Van a hablar! ¡Vamos, vamos a salir con eso! Ok, se está tomando la foto Ya no me deja tomar las fotos Ya no me deja tomar las fotos Ya no me deja tomar las fotos ¡Bien! ¡Bien! Puta todo se los echó a ese mano ¡Déjeme matarlos pues! Debería matar a uno siquiera Vladek no es la misión,Karl. Nuestro objetivo es hacer este film. ¿Ves lo que está pasando ahí? ¿Dónde estamos esperando? Vamos a ir a Vladek ahora y salvarse a nosotros. Es más grande de un hombre,Karl. Tenemos que volver a este film al mundo. No permiten un nuevo genocidio europeo. ¿Y cuántas personas más inocentes van a morir antes de que esos jockeys decidan hacer algo sobre eso? No sabemos dónde está Vladek. Es. Sé de un lugar. Voy a ir a Vladek. Solo si necesito. Este hombre va a ir a Vladek. Se me excitó demasiado de ese hombre. Ha pasado, man. Esto es una guerra, loco. Debemos decidir órdenes. Este hombre va a ir a Vladek. Se emocionó mi compañero, loco. Oh, fuck. Hecho. ¡Mira como le disparan a unos del piso! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Agachadito, nene! ¡Tenemos que seguir al ruso! ¡El ruso Brailovsky! ¡Jejeje! Creo que esa fue siempre tu vocación, ¿no? No sé, alguien tenía que hacer esto desde hace tiempo ¡Oh, shit! ¡Mira, ese man tiene huevos, loco! Este me estorba, loco Ok, ok, ok A la 3, 2, 1 Ya, mío ¡Vamos! Vamos Puta, que sniper más sexy quedando yo, cabrón ¡No mames! Se ve bien perro, si no, de la Verge Ok, puta, Vladik va... Este loco va muy apurado, loco Mi amigo Va a ser el primero en morir por andar de emocionado, cabrón Perdón ¿A dónde? ¡Le dispara! Vamos Vamos Vamos, síguele, 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 tío Sniper Was warrior No, espérate, espérate Sniper was warrior, señores Parte número 2 O campaña de parte 2 Como whatever Capítulo número 7 No se te olvide de dejar tu link La campaña está bien, perra Demasiado, demasiado brutal ¿Qué hay ahora? ¿Qué va a hacer este man? ¿Lo mato o no? No veo nada No veo nada, cabrón Ok Demasiado oscuro, cabrón ¿Qué es eso? No veo nada, cabrón No veo nada, cabrón No veo nada, cabrón Oh, cabrón Mataron a No veo nada, pero no hay problema No veo nada, cabrón No veo nada, cabrón It's Centers No veo nada, Deep nearby ¡No tengo una Cache Zero Lo peENN y no se engañan. Como sea, tengo que matar a esos dos manes rápido, cabrón. Vamos, vamos. Vamos. Le vendió 10 relojes falsos de que eran suizos y resultaron un chatarra china. Vamos. ¿Qué quieren que haga? Todo eso, loco. Este lugar es FUBAR. Necesitamos llegar a f***ing higher ground. F***! ¡Están atando a pirico! Vamos, 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 vamos. No tengo tiempo. F***! Carga, carga, carga rápido, carga rápido. F***! ¡Te maté, loco! Antes de que tú empezara... Vete pa' la verga. No, no chinguen ya con lo de Merinov, cabrón. ¡Ay, no mames! Ya me harté. ¿Cómo p*** hablo de tanto, cabrón? No, 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 no. P***, men. Quédate quieto y no se engañan. Después de que salga de Merinov, ya no me tienen que regresar aquí, loco. Esa es la verga. Apuera, te hagas la misma historia que te vendió 10 relojes suizos falsos y toda la mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me importa. No hay problema. Tú estás aquí. ¡No! ¡Merinov! ¡F***! ¿Es mí? ¡Merinov! Vamos. 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 Let's go, motherfuckers. Los huevos le pegue, cabrón. ¿Por qué no me puedo...? ¡Puta! ¿A dónde...? ¿Qué pasa? ¿En qué me quedé trabado allí, man? No me digas que este hijo de su... ¡Putísima madre! ¿Dónde está éste? ¡Puta! 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 ¡Oh, a huevo! ¡Vamos! Creo que este sería el último... ¿Se fue o no se fue? No... No, no tengo como... Sí, tengo tiros, a huevo. Espejado. Cuando viene Medinaf. ¡Fuck! No más stunts, a**hole. ¿Lo entiendes? No nos fuimos aquí para rescatar a tu desculpa, a**. ¡Ja, ja, ja! Tengo todo bajo control hasta que tú estés encontrado. ¡Ey, eso es suficiente! ¿Cuánto más lejos que Vladek? No más lejos. ¡Vamos! ¡Vamos a evitar los snipers y vamos a través del garaje de parqueo! Vamos. Cruzar el garaje, loco. Parece que esa es una misión algo cabrona, pero bueno. ¡Puta, loco! Solo volteé a ver al lado porque se oía un fuego muy fuerte y me puteó. ¡No! Sigue, dice. ¡Qué sexy se ven las gráficas! ¡Tec! No veo ni mierda. Bueno, no sé. Partida guardada, dice. ¡Oh, oh! No sé cómo. No era como.... ¡Ah! ... Son un chingo, loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? ¡No me estorbees pues mierda! ¡Puta loco! Loco esta bastarde pinga Esta misión va a estar bien cabrona Trato de pasar y le voy muy hijo de perra Shit, ah fuck, aquí está justo este man Es el único que está, si lo mato, jodré Si, tengo que matarlo con cuchillo Vamos, agáchate Agáchate Desactiva la caja de fusibles Vamos Ya estamos llegando Vamos Vamos ¡Vamos! ¿Cuál coche? Vamos abajo de este coche Ok Vamos a ver No hay que ir avanzando ¡No hay que ir avanzando! No, 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 no me vayas a mirar. ¿Hasta dónde tengo que ir, loco? Aquí tengo varios todavía. ¡Shit! La única opción que le veo es irme arrastrado, cabrón. Bueno, que también así ya puedo lanzarle más rápido. Aquí me voy a topar con uno más. Huevo. Huevo, miren ahí adelante, le sigo a esta perra matando también, cabrón. Eso es trabajar en equipo, tío. All right, all right. All right, all right. Salimos del garaje, cabrón. ¡Oh, oh, oh, oh! Just need to cross this park. Oh, yo pensé que me habían pegado. Vamos. Wait, while I have a look. As expected. Sniper on that ruined build. J. J. Gracias por ver el video.